Muy buenos días señalos vecinos de este sector de la calle 18 con carrera 11A. Los saluda la Junta de Acción Comunal del Barrio, los saluda Aguas Bogotá, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos para informarles la campaña que venimos haciendo en el barrio Ciudad Jardín. Con esto estamos contribuyendo a las situaciones. Una, que se vaya menos material para los portaderos de basura. Y dos, que estamos contribuyendo a la equidad social. Pero por vuestra carta están pasando las promotoras de aguas de Bogotá. Estamos en el barrio Ciudad Jardín de la localidad 15 Antonio Nariño. Esta es la segunda jornada de sensibilización en el manejo de residuos y disposición. Pues porque la campaña es para una ciudad jardín más limpia y segura. Y estamos aquí reunidos con las promotoras de aguas de Bogotá. El señor presidente, el señor Eduardo Silgado, el gestor de la UASP, el señor Álvaro Cadena y Fernando Ospina. Pues el proceso ha tenido resultados positivos. Hemos ya implantado una ruta selectiva con frecuencia los lunes. Y a través de estas rutas la comunidad ya conoce el programa Basura Cero, ya conoce las bondades de reciclar. Y para el mes de abril tuvimos una respuesta. En toda la localidad recuperamos 17 toneladas. La política Basura Cero coge forma con lo que estamos haciendo. Socializando palmo a palmo, cuadra a cuadra, casa por casa, la necesidad de involucrarnos en una política de recuperación de residuos reutilizables. Eso se está viendo ya a los resultados de Ciudad Jardín. De tal manera que estamos, digamos, con mucho beneplácito y con mucha satisfacción que el programa se vaya consolidando con una ruta selectiva de retomar esos residuos. Estamos contribuyendo al aseo. Estamos muy contentos con este trabajo que estamos haciendo en compañía de la UASP con Aguas Bogotá y la Junta de Acción Comunal. Y sabemos que el éxito va a ser rotundo. Y ojalá esto se hiciera en todos los barrios de Bogotá como ustedes lo vienen haciendo. Anteriormente nosotros reciclábamos en Zorrillo. Abríamos la bolsa de la basura donde la gente no reciclaba. Estaba todo el material revuelto con lo orgánico. Nosotros llegábamos, abríamos las bolsas y recuperábamos el material reciclable que a nosotros nos servía. Ahora con la sensibilización de la gente de casa por casa, lo que hemos venido, la labor que hemos venido haciendo, obtenemos ya el material separado en las bolsas blancas. Nosotros lo recogemos y ahorita no andamos en Zorrillo, andamos en camión recuperando el material. Fomentar en la gente la cultura de basura cero no ha sido fácil. Sin embargo, vemos unos resultados positivos como lo podemos ver en este parque del barrio Ciudad Jardín, de la localidad Antonio Nariño. Queremos que la gente se empodere de su territorio y que le sea posible tener la mentalidad de la filosofía basura cero para lograr áreas más limpias, más bonitas, más estéticas y para que podamos respirar un ambiente sano. ¡Gracias!